Es solamente ahora que se empieza a dar una adecuación entre liberalismo, la forma del Estado liberal y la forma de una democracia de base. Lo nacional popular y lo liberal por primera vez pueden empezar a converger en una cierta medida. Las instituciones no son instituciones normales. Las instituciones son la cristalización de la relación de fuerza entre los grupos, de modo que cualquier intento de cambio más radical va a tener que basarse en la transformación de las instituciones existentes. El problema del Estado no es un problema que podamos evitar. Ganar espacios dentro del poder estatal para las nuevas formas democráticas es algo en lo cual una política progresiva debe basarse. O sea que tenemos que combinar de alguna manera la democracia de base y la democracia a nivel del poder del Estado. La Argentina tiene 10 años en los cuales, según fue planteado acá, entre el 45 y el 55 fue una constante conquista de derechos. Esa conquista de derechos entre el 45 y el 55, entre otros, el derecho más importante, no solo del voto y todo lo que se señaló acá, que era a tener el 50% de la renta para el trabajo, se destruyó en 50 años. Esos 10 años fueron destruidos consecuentemente desde el 55 al 2003. El valor Estado, que era un valor totalmente devaluado en la década de los 90, ¿qué se hizo en la Argentina? La Argentina lo que se hizo no es que se privatizó el Estado de Bienestar. Primero, el Estado de Bienestar se lo transformó en un Estado de Malestar. Es decir, los teléfonos no funcionaban, los ferrocarriles no existían, aerolíneas no andaban nunca. Entonces es fácil privatizar porque eso no funciona. Ahora, vuelve a ser el Estado, la jubilación se privatizó porque entonces el Estado recuperando eso, vuelve a ser el protagonista, vuelve a ser el protagonista de la perspectiva que viene. Vivimos una época muy hermosa para el peronismo, aquellos que entendemos el peronismo como es el peronismo, que actualiza, que está presente, pero que tiene su programa de gobierno inspirado en esos años felices que fueron desde el 17 de octubre del 45 hasta septiembre del 55. Me di cuenta que efectivamente que había una matriz, una base material, una materialidad que hacía posible la existencia de la Argentina como nación. Que en la etapa en donde el peronismo había gobernado en sus distintos momentos, el Producto Bruto Interno crecía. Que los trabajadores tenían una altísima participación en los ingresos. Cuando comprendí que el golpe militar de 1976 lo habían hecho por razones ideológicas, lo habían hecho por plata, por plata. Porque necesitaban modificar la matriz distributiva de la Argentina.